Música ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Viva las fiestas! ¡Viva el valente! Pues este verano una de las concejalas del ayuntamiento me dijo el comentario previamente tenía, o sea después, posteriormente, tenía que aprobarse junta de gobierno local pero ya, vamos, no me lo creía, era como un sueño hecho realidad, ¿no? Piensas, merezco yo este reconocimiento, pero bueno, muy contenta, un honor y un orgullo. Música 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 Son muchos los preparativos y después, casi imposibles, nuestras fiestas. Nada, que pasen unas fiestas muy felices y que disfruten a tope y participen en todos los actos. Pues una vez en la vida y pues merece la pena vivirlo, nos hace mucha ilusión. Que invitamos a todos que vengan a la peña y al pueblo que disfruten las fiestas con nosotros. Días de convivencia, de compartir, desde lo que se trata, de compartir las alegrías. Pues que vengan con nosotros, que es tanto el cachondeo y la alegría que hay, que tenemos que compartirlo. Que vengan a pasarlo bien con nosotros y a disfrutar unos días. Que bienvenecidos los tenemos después de un año de trabajo. Música 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 Música